En la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mi, y yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para decir a sufrir, que sería de la pobre rubita Si llegara a caer en mi brazo, te aseguro que no asustaría a nadie Por lo que yo le tengo pensado La cascigaría así, con su guacharanga, con su guacharanga Y yo le daría, con su guacharanga, con su guacharanga A la medianoche, con su guacharanga, con su guacharanga En la placita de la vieja barriada, dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mi, y yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para decir a sufrir, que sería de la pobre rubita Si llegara a caer en mi brazo, te aseguro que no asustaría a nadie Con lo que yo le tengo pensado La cascigaría así, con su guacharanga, con su guacharanga Y yo le daría, con su guacharanga, con su guacharanga A la medianoche, con su guacharanga, para que respete La cascigaría así, con su guacharanga La cascigaría así, con su guacharanga La cascigaría así, con su guacharanga A la medianoche, con su guacharanga, para que respete La cascigaría así, con su guacharanga 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 La cascigaría así, con su guacharanga